Nuestro equipo periodístico llegó hasta Bocas de la Colorado, aquí se registró uno de los atentados. Estábamos a las 7 de la noche mirando televisión cuando escuchamos la explosión, nos salimos a ver al patio y vimos las llamaradas de candela ahí a la parte de la boca de la Colorado, vimos que las llamas se elevaban bastante alto. Según Ecopetrol se afectó el propanoducto Galán Sebastapol en inmediaciones del kilómetro 30 y 36 en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. El llamado es la cuestión de la contaminación que siempre hay perjuicio para los animales que hay ahí, ahí tenemos muchos animalitos como el ponche, como lo es el pato, como lo es el coyongo, como lo es el pisingo, muchos animales de esta naturaleza. Otro atentado fue reportado en Cantagallo, sur de Bolívar. La policía ofrece una recompensa a las personas que nos den información por aquellos que pudieron realizar estos atentados, esperamos que nos la den lo más pronto posible para poder capturar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos. En estas fotografías se registra cómo se afectaron líneas de gas y crudo. Ecopetrol afirma que por este hecho fueron cerrados 30 pozos y se suspendió de manera preventiva y provisional el suministro de gas en los sectores brisas de Bolívar, Cantagallo y San Pablo.